¿Te digo algo? Más que presidenta, quiero ser tu presidenta. Estar siempre que me necesites, hablar claro y sin rodeos, echarle las manos. ¿Y por qué no? Que tú también me ayudes y así resolver juntos los problemas. En pocas palabras, hacer lo que siempre se debió hacer, estar cerca. Claudia Burguía, mi presidenta. En Zapotlán el Grande, claro que podemos, ¿a poco no?